Van a gozar, la sonora carrusel de pie ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una! 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 ¡Una ¡Ay, ay, 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 mi cariola se levantó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!